Sé que ha pasado el tiempo y que ahora somos distintos Como la última copa de vino tinto que nos tomamos Sé que muchas veces hemos luchado juntos y otras veces han sido en vano Mi afano es tener más de lo que tengo, si con lo que tengo has sido perfecto Te volviste la dueña de mi corazón, de mi pensamiento y de mis sentimientos Todo mi afecto, me toca darle vuelta a la página y comenzar mi nueva historia ¿Quién dijo que un hombre no se enamora? ¿Quién dijo que un hombre no se enamora? ¿Quién dijo que un hombre no se enamora? Cuando le llega su tiempo y ya pues cae la hora ¿Quién dijo que un hombre no se enamora? ¿Quién dijo que un hombre no se enamora? ¿Quién dijo que un hombre no se enamora? Cuando le llega su tiempo y ya pues cae la hora Aún recuerdo los momentos en el que tus besos fueron La llama que encendieron el fuego que había dentro de mí Me perdí en tu mirada, me perdí en tu sonrisa Me perdí en tu aliento porque yo me perdí Es como buscar una salida sin encontrarla Es como buscar la aguja en el pajar y nunca hallarla Es como callar la voz que hay dentro de mí Que me dice que todavía te quiere y no puede vivir sin ti Es como recordar el tiempo y recordar lo que vivimos Y entre más recuerdos siento que me vuelvo más frío A tus ojos hermosos le perdí el brío Y luego de darte un beso en la mejilla Bueno suspiro Adalicé pues lo pensé y me di cuenta que tenía que darle vuelta a la página Aunque no debía Con una copa en la mano y un bolígrafo escribiendo todas mis pesadillas Dijiste que todo lo que te di y lo que te ofrecí no era lo que tú merecías Un corazón verdadero que no supiste qué hacer con él Yo construyendo unos sueños bonitos y tú rompiendo el papel Como las caricias en la madrugada o los besos de ayer A veces me pregunto si te causé tanto daño Si fueron las reacciones de algún engaño O el que tú no me querías por no causarme daño Y me convertí en la oveja que casó el lobo en el rebaño Te di la llave de lo que no merecías La dueña de mis pensamientos y mi pesadilla Te convertiste en lo que no querías Hoy me arrepiento mil veces Tomaste la posición que no merecías Me veo en el espejo y siento que me estoy volviendo viejo Pero más bueno como el ron de añejo A veces siento y pienso que con el tiempo todavía no entiendo nada Soy un naufragante que navega por la nada De lo que fue y no sería De lo que debió y no debería Un sentimiento más amargo que la copa que probé Los días se pusieron grises Mi respiración difícil Y un ludo en la garganta sabiendo que no podré Aunque lo intenté Todo para que estuvieras bien Pero tu corazón es de piedra y se te olvidó querer ¿Quién dijo que un hombre no se enamora? ¿Quién dijo que un hombre no se enamora? ¿Quién dijo que un hombre no se enamora? Cuando le llega su tiempo y ya pues cae la hora ¿Quién dijo que un hombre no se enamora? ¿Quién dijo que un hombre no se enamora? ¿Quién dijo que un hombre no se enamora? Cuando le llega su tiempo y ya pues cae la hora Gracias por ver el video.